En nuestro fin ha sido informar a ustedes sobre el tema que está tan... ¿Qué les diríamos? En dudas, porque no sabemos exactamente, nos dicen un montón de cosas, pero no tenemos la certeza de qué mismo va a pasar con el hospital, por eso se ha llamado a los técnicos para que nos informen de este tema. Desde hace más o menos unas dos semanas pudimos escuchar rumores. Ustedes saben que dice el dicho pueblo chico, infierno grande. Entonces a veces un rumor puede llegarnos a grandes éxitos o también nos puede llevar a grandes fracasos. Hemos pedido que si es hoy día o si es mañana o si es en otra reunión, podamos como ciudadanos tener un permanente acompañamiento a todos estos cambios que van a ser para bien del país, que van a ser para el bien del cantón. La idea en este momento es de poder explicar un poco cómo está el proceso, explicarles a ustedes cómo es la nueva estructura del Ministerio de Estudios Públicos y explicarles cómo se está planificando, explicarles también que no es algo que depende únicamente del Ministerio de Salud, sino también de otros organismos de planificación como son CEMPLADES. Y por orden igual directo desde la Presidencia. Para el único fin, como dice la doctora, es mejorar los servicios de salud. Dentro de eso se nos ha pedido que como Ministerio se vaya planificando mejor las construcciones, se vaya planificando mejor el equipamiento, se vaya planificando mejor lo que es el talento humano y las actividades que nosotros vamos realizando. Este rato los hospitales, muchos de los hospitales están realizando actividades que puede hacer el médico general. Entonces la idea es que los médicos generales, que son en este momento igual los que están atendiendo en el primer nivel, puedan tener una mejor capacidad de resolver los problemas y ya no estén en los hospitales, sino en los hospitales realmente se vean las enfermedades que tiene que ver un hospital de enfermedades mucho más complejas donde sean vistos solo por especialistas. Esa es la idea al decir descongestionar los hospitales y mejorar el primer nivel. Entonces, que las enfermedades que puedan ser resueltas por un médico general o un médico familiar se resuelvan en la comunidad y ustedes no tengan que venir al hospital, sino al hospital vengan únicamente los pacientes graves. Bueno, otro tema importante que se toma en cuenta para hacer este nuevo ordenamiento es lo que se llama licenciamiento. Esto se refiere a que a nivel internacional existen estándares para llamar a un centro de salud, centro de salud, a un puesto de salud, puesto de salud o a un hospital hospital. Al momento, como país, nosotros no cumplimos esos estándares. Ahora, de los servicios que ofrece cada uno de los centros, de estos centros, también es un poco más detallado acá, los centros tipo A tienen atención integral con médicos familiares. Ahí se va a realizar promoción de la salud y prevención de enfermedad, salud oral. Los tipos B aumentan lo que es salud mental, es decir, un psicólogo subiría a otros profesionales en salud, o sea, los extras, por llamarlo así, en base a la realidad, pueden llegar hasta 12 personas. Y los centros tipo C igual tienen especialistas que son médicos familiares, promoción de salud y prevención, también son los en que cosas se hace. Salud mental, pediatría igual en base a la realidad, rayos X, rehabilitación, atención de urgencias y partos. Y otros profesionales, en base a la realidad o al análisis que se vaya viendo, es de 18 a 26 personas, a más de las personas que, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, de los odontólogos y los psicólogos. Y asistentes administrativos igual cuatro personas. La versión oficial o el dato oficial actualizada es del INEC 12.607 habitantes y con una proyección al 2020 de 14.750 habitantes. Una dotación actual de 15 camas, el porcentaje de ocupación del 72%, sabiendo que tenemos que llegar los normales de 85% hasta 90%. El perfil epidemiológico de aquí, de lo que se ve en el actual hospital de Girón, son realmente cosas de primer nivel, o sea, lo que se puede hacer en un centro de salud. Esto, rinofaringitis, diarreas, gastroenteritis, amigdalitis, parasitosis, infección gonocócica, amebiasis, bronquitis, infecciones de vías urinarias, influencias. Esto es lo que más se ve aquí. Bueno, entonces, este hospital no cumple con los estándares para ser un centro de salud tipo C. O sea, un centro de salud tipo C es mucho más que este hospital y mucho mejor. Entonces, la idea, nosotros, en este proceso que vamos haciendo, hay que ir mejorando, o nuestra visión, nuestra intención como Ministerio de Salud Pública es ir mejorando este hospital. Va a hacerle que alcance los estándares internacionales como un centro tipo C. ¡Gracias!